Llegué de una forma muy, lo más, lo más realmente este es tu camino posible, así tal cual. Pues cuando estaba estudiando actuación, después de haber terminado mi carrera, de haber pasado por la universidad como la mayoría de las personas, digamos, pues entré a estudiar actuación, que era algo que me latía tal, y pues en la carrera de actuación tienen siempre, te ofrecen, ¿no? Este, lo que es la música, el taller de canto. Y cuando entré justo, no quise tomarlo porque, pues es que yo no canto, ¿no? Pero después como que siempre hay algo, o sea, como que todas las personas tenemos, ahora sí que vamos a llamarle nuestro Pepito Grillo, vamos a decirle así si quieres, nuestro Pepito Grillo, si quieres, que nos dice que tenemos que hacer determinada cosa, es por aquí, es por tal, y algo dentro de mí me decía que eso es lo que yo tenía que estar tomando, que eso es donde yo tenía que meterme. Y pues le decidí hacer caso a esa corazonada, ¿no? Y fue lo que me caminó a fin de cuentas. Yo amores no tengo ninguno, yo estoy enfocado en lo que tengo que enfocarme en estos momentos, que es mi carrera. No tengo amores ni pasajeros, ni duraderos, ni por venir. No hay velitas prendidas a la Virgen en este momento. Está todo apagado, todo nublado, lo tenemos así como el día de hoy, bien lluvioso, aquí en la Ciudad de México, que cayó una granizada tremenda. Así está el amor en mi vida en este momento. O sea, ahogado, no hay. Ahora, bueno, pues la canción, ya independientemente de que yo no tenga un amor, ni secreto, ni público. Y bueno, la letra, digamos que siempre, siempre tratas, ¿no? Yo pienso que cuando haces una letra para una canción, tienes que tratar de que la mayoría de la gente, de que sí sean temas con los que la gente puede identificarse, que puedas cantar algo que la gente pueda decir. No todos, porque no hay nada que identifique al mundo entero, pero sí a un porcentaje de la colectividad, ¿no? Que la gente pueda decir, bueno, yo aquí encajeo, yo aquí encajo, yo aquí puedo encajar, ¿no? Y yo lo que trato de hacer también para las letras de mis canciones es que sean neutras. No busco que vayan de hombre a mujer, ni viceversa, ni que sean letras que tengan, que toquen algún tema o tal. Ya el video musical fue distinto, pero la letra sí pedí que fuera una letra. Sí, siempre que yo escribo algo o que escriben algo para mí, sí busco que las letras sean neutras. Gracias a Dios yo no he tenido comentarios negativos con esa canción. Los comentarios donde más me fijé yo fue en YouTube, donde está el video musical, más que en otros sitios, porque pues a fin de cuentas el video, ahí ya es algo, a la hora que tú escuchas la letra, sin ver una imagen, te imaginas lo que tú quieras, la mente de cada quien te lleva por el sitio que tiene que llevarte, ¿no? Pero ya a la hora que tú plasmas un video musical tiene que haber una historia. Entonces, ya por la historia que tocamos, ahí donde yo me fijé más en los comentarios, donde yo los leí más, fue en YouTube. Y bueno, por fortuna no leí ningún comentario negativo, la verdad. Yo la verdad no sabía cómo iba a quedar ni nada, porque esta letra no... Dentro de las canciones que tengo hay algunas que son de mi puño y letra, pero esta no es de ellas. Esta es de otro compositor, que se llama Jerónimo Mansur. La letra no es, no es mía, no es escrita por mí. Entonces, la verdad, ¿cuál iba a ser el resultado en el video y eso? Pues no, sinceramente, cuando escuché la letra me gustó, nada más. Me pareció una buena letra, me pareció una buena canción. Se me hizo muy ad hoc, muy adecuada a mí, a todo, al concepto que yo tenía, que yo tengo más bien. Pero no, la verdad, bueno, cuando las grabas así en el estudio musical tu voz, en ese momento lo que yo pensaba, por ejemplo, digo, no sé, yo no pensaba en a cuál le voy a hacer video musical, a esta, a esta, a la otra, no. Lo que yo quería era oírlas terminadas. Pues me daba un poco de miedo que una historia con esa temática fuera la primera. Como que yo sí, siempre me mostré abierto a hacer ese tipo de videos. Pero siento que para empezar, o sea, yo sentía que para empezar, yo me imaginaba otra cosa, algo un poquito, vamos a llamarlo más como hacen la mayoría de los cantantes. No tocar un tema tabú. Pero bueno, pues tengo un equipo de trabajo, ¿no? No soy solamente yo. O sea, Daniel Ferrán como Gloria Trevi y como Mónica Naranjo y como Manuel Mijares y como quien tú quieras. Sí, pues Daniel Ferrán es lo que vemos en entrevistas. Daniel Ferrán es lo que se ve en la pantalla. Daniel Ferrán es lo que escuchas cantando. Pero Daniel Ferrán es un equipo de trabajo de mucha gente. No, 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 no. Mira, hay de todo. Los cantantes no suelen decir esto. Pero generalmente los artistas nos tenemos que manejar como líderes frente al público. Así es como tenemos que manejarnos. Ahora, la realidad es que pues todos tenemos nuestras inseguridades porque somos seres humanos. Somos personas a fin de cuentas de carne y hueso. Y no todos nacemos con el talento construido. Hay gente a la que pues Dios les da todo el paquete. Si hay gente que nace cantando y de repente los ves y dices, canta por impostación natural. Literalmente nació cantando. Hay gente a la que les da algunas cosas, a otros otras. A mí me dio la voz. A mí me dio la voz. Me dio las cuerdas vocales. Me dio la capacidad de poder tener una tesitura amplia o de poder desarrollarla. Pero sí lo que es el talento es algo que yo tuve que trabajar. Así que es difícil. Sí, sí es muy difícil. Educar una voz no es como cocinar unas enchiladas. Que hasta eso que es un platillo sencillo tiene su propio chiste para que queden bien. O sea, es verdaderamente, es muy complicado y es de años. La voz se educa, no se educa en un año, no se educa en dos. Yo llevo ocho años vocalizando continuamente y todavía mi voz no está lista. O sea, realmente tengo, hay notas de mi tesitura que no alcanzo siempre y que me cuestan trabajo. Entonces, es algo de siempre. Entonces, no, no es nada fácil. No es nada fácil. Ya a punto de lanzar el siguiente sencillo, ya le toca paso a otra canción. Esta no se va a soltar. Pero sí por cómo se maneja la industria hoy en día, no. Digo, sería maravilloso que fuera como antes, ¿no? Donde tú presentabas tu disco completo y la gente iba y lo compraba. Ahora realmente hay muchas, todo se descarga. Ya muy poca gente compra el CD. Sí, te decía que como se maneja hoy en día el medio, ya le toca salir a la siguiente canción. Aunque sea muy reciente todavía la primera. Sí, más o menos un plazo de tres meses, tres, cuatro meses es cuando tienes que andar presentando material, ¿no? La forma en la que se maneja hoy en día la industria, ya en general, fuera de la pandemia, tiene ventajas principalmente. Tiene ventajas. Por ejemplo, una de ellas puede ser que, pues es más económico ir presentando de sencillo en sencillo que lanzar el disco de golpe. Por decirte algo, podría ser una ventaja. También es una ventaja para la gente que lo descarga. Porque antes, ¿qué pasaba? Escuchabas la canción que te gustaba y ibas a comprar el disco porque te gustaba esa canción. Y a lo mejor era la única que oías del disco porque era la que te gustaba. Y luego oías las demás y a lo mejor ya no te encantaban. Entonces, hoy en día ya la gente tiene la oportunidad de escuchar un cachito y decir, me gusta esta, me gusta esta, también esta, y luego esta, y después esta. Yo tengo plan de, después de que se muestre el segundo sencillo, hacer un concierto por redes sociales para la gente que me sigue. Eso es lo que yo tengo plan. Y bueno, sería, híjole, maravilloso que en algún momento creciera mi comunidad a tal punto que se pudiera hacer una firma de autógrafos y poder regalar una copia del disco. O que llegaran con su disco y lo firmaras. Me encantaría, me encantaría poder dar, por supuesto, conciertos en vivo, ¿no? O sea, los he dado en el Teatro Las Torres de, en el Teatro Las Torres de Satélite, en el Foro 1869, he cantado en el Bataclan de la bodega aquí en la Ciudad de México que quebró tristemente por la pandemia. O creo que quebró más bien. En varios sitios he cantado en escenarios no tan grandes como me gustaría, pero bueno, con buena aceptación, gracias a Dios, que es lo importante. Ese sería un gran plan. Y se fría como el hielo, llena de silencios, nos tocó vivir una historia así, necia como el tiempo, cálida y sin miedo, desde la raíz, todo por sentir. Lluvia constante que sabe a dolor, lágrimas secas en mí, fuego que hierve en el fondo de un mar, dos almas que deben mentir. Amor secreto, corazón prohibido, esta es una guerra que no hemos decidido, amor sin dueño, corazón en pilo, aunque sea escondidos buscaremos el camino. Y pues muchísimas gracias, de verdad, a ti por la oportunidad Marina, más que nada, en primer lugar, en segundo al equipo de trabajo con el que estás, y en tercero pues a tu audiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!